Escuchen los que no les llega tanto la señal y también nos pueden escuchar a través de internet por www.continental.com.ar Y yo me pregunto, ¿de qué manera nos estará escuchando desde Tennessee, los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Alejandro Moreira? ¿Cómo le va Moreira? Muy buena. ¿Cómo anda? Muy bien. Vamos a ver si podemos laburar el tema del delay y no quedar como unos payasos. Bueno. Vamos a probar. ¿Tenemos delay en este momento? No. Hay un poquitito, pero mínimo. Con que no nos pusimos alcanza. No hay problema. Entonces, no nos pusimos. Estoy en Memphis, Tennessee, para ser más exactos. Y los extrañaba. ¿Cómo lo tratan los Estados Unidos? Realmente muy bien. Pensé que iban a ser mucho más cerrados, mucho más secos, pero hasta el momento toda la gente con la que me crucé ha sido muy amable. Mucho amable. Moreira, nosotros tenemos aquí la versión... Bueno, no es una versión, lo tenemos confirmado, pero necesitamos que usted también lo confirme que Pelayo lo echó. En absoluto. Cásate de boca. Me ha echado, sí. Pero bueno, gracias. No, no hay pruebas, no hay pruebas. La palabra... Pero volveremos. Obvio que sí. Moreira, una consulta y cuéntenos qué es lo más interesante musicalmente hablando de lo que va de este tour. Sé que estuvo por Graceland, pero no quiero condicionarlo porque por ahí tiene alguna anécdota o algún comentario más jugoso del que yo le proponga. No, por supuesto. Estuve haciendo, estoy haciendo un tour, pegué la ruta con un auto y arranqué en el norte de los Estados Unidos, en Cleveland, donde está el Rock and Roll Hall of Fame Museum. El famoso Rock and Roll Hall of Fame que nosotros siempre decimos este año... Sí, que van agregando. Claro, que le dicen los hindusen, ¿no? A los diferentes artistas y este año le tocó a Rico Star. Sí. Y en el Rock and Roll Hall of Fame ahí tenía, por ejemplo, entre algunas cosas que se pueden ver, algunas, varias cosas de todos los artistas de rock, la ropa que usó Ringo Star en la tapa de Goodnight Viena. Ajá. Que es una ropa de astronauta. Sí. Lo que yo no sabía era que quién lo diseñó ese traje. Cuéntenos. La mamá de Slash, del guitarrista de los Dancer Roses. Mirá. Qué cosa rara, ¿no? Sí, son cosas que se aprenden viajando. ¿Es verdad que se afanó un bolso el Rock and Roll Hall of Fame? Me afané un bolso, pero lo tuve que devolver porque son más pillos que nosotros. Ok. Sí, sí, sí. Discúlpelo, está reodo. Está reodo. Qué raro, qué raro, muchachos. Pensó que era un souvenir. Claro, dejó la gente de Paulino, dejó un vinito antes que mañana, a quien agradecemos. ¿Y quién se lo tomó sin estar usted? Mire usted. No, porque yo lo leo, que se llevó un bolso, no sé qué leí por ahí. Solo hay vino cuando no estoy yo. Exactamente. Sí, era como un festejo. Lo vamos a tener que arreglar. Cuéntenos con lo de Elvis. Estar en la tumba de Elvis, muy fuerte. Sí, sí, terrible porque además es el final del tour. Uno hace un tour por Graceland, por la mansión de Elvis. Yo pensé que ahí los había recibido los Beatles, pero no, los recibió en una mansión que tenía en Los Ángeles. Así que eso no nos lleva a los Beatles. De hecho, Paul McCartney recién hace dos años visitó por primera vez Graceland. Y vas recorriendo, arrancás por el living, el comedor, la cocina, vas recorriendo los diferentes ambientes. Yo pensé que la mansión era mucho más grande. No es tan grande como uno se imagina. Lo que sí, tenía muy mal gusto Elvis. Un mal gusto, pero... Horrendo. ¿Y está la pileta? ¿Está ahí? Sí, hay una pileta también, sí, con forma de riñón. Y finalmente, después de pasar por diferentes lugares, uno pasa por una sala que era una habitación que él creó para jugar al racquetbol. Al lado de esa sala había un piano, unas cosas así. El piano ese fue el último que tocó Elvis Presley antes de morirse. Porque tocó, estaba con unos amigos, tocó melodías encadenadas, no sé qué. Y se fue a descansar ese 16, creo que fue el 16 de agosto del 76 o 77. Siete. Siete. Y después de eso, minutos después, bueno, nos enteramos ahí, el mundo se enteró que Elvis había dejado del edificio. Had left the building. Y después de eso, vas directamente a lo que se llamaba el patio de la... Lo utilizaba él para meditar, el patio de meditación. Bueno, ahora donde era el patio de meditación es donde descansan sus restos, tanto los de él como los de su padre, su madre y de su abuela. Y cuando uno llega ahí al final del recorrido, sí, se te pone la piel de gallina, vos decís, mirá vos, el rey está acá. El rey ha muerto. Ahora, una pregunta, ¿cobran entrada para ir a Graceland? Sí, te cobran entrada. ¿Quién, el coronel Parker? El coronel, sí, están los herederos, el coronel no sé quién está. No, en realidad lo maneja todo la... Lisa. Lisa Michael. Sí, sí, es la dueña. La ex mujer de Michael. Quedó de familia. La ex mujer de Michael. ¿Cómo? Quedó de la familia, digo, que no lo vendieron. No, 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 no. Supuestamente lo manejan ellos, porque además hay declaraciones de ellos durante la visita guiada que uno tiene audio, va escuchándolo y se escuchan declaraciones de Lisa, así que supongo que ella está a cargo de todo eso. De hecho, dijeron que ella cuando va para ese lado se queda, se queda en la mansión, como si fuera una casa normal. Mirá qué loco. Sí, y sí, te cobran y te fajan, te fajan con unos 40 dólares. Y estando en Memphis, el blues de Memphis, que tanto se habla, ¿se nota en algún bar? Se ha metido en esos bares que uno siempre añora estar. Sí, especialmente en Bale Street, que es la calle del blues por antonomasia, que son tres cuadras nada más, cuatro cuadras como mucho. Hay un bar que es el de B.B. King, hay otro que hace poquito que abrió que es de Jerry Lee Lewis, y después tenés en cada bar música en vivo. Hay algunos que tienen música grabada, digamos, que ponen música, pero la mayoría tienen música en vivo, de diferentes estilos. Hay algunos que están el tipo solito con la guitarra, aceptando pedidos y tocando la viola. Ese es el más lindo, ese es el más lindo. Claro, bueno, es el que te acepta a todos los pedidos. Y vos le decís, no sé, una de Logan San Rojo y te la toca, una de Oasis y la toca. Pero están los negros también. Bueno, vaya porque te vas a pedir una de Charlie y no vas a ver quién es. Y también están los negros, que te tocan el blues. Y más que nada eso es para el turismo, hay que convenir, pero es muy divertido y está bueno porque además ahí cerca tenés un montón de cosas. Tenés el museo del Rock and Soul, tenés una de las fábricas de Gibson, donde hacen guitarras que, no las eléctricas, eléctricas, sino, o sea, sí eléctricas, pero las que tienen cuerpo, las que no son macizas. Sí, electroacústicas. Claro, electroacústicas y también de las eléctricas, pero que no son macizas, las 335, todas esas. Y hacen unas 70 u 80 por día. De hecho, les lleva como un mes hacer cada guitarra, porque lleva tiempo de estacionamiento, todas esas cosas. Y es muy interesante el paseo. Pero, por supuesto, cuando uno está en Memphis, como está ahora, no puede dejar de ver dos puntos esenciales. Uno es Stacks Records, que es donde se desarrolló el Soul, donde se desarrollaron Otis Redding, por ejemplo, Rufus Thomas, grandes genios que eran ídolos de los Beatles y también eran fanáticos de los Beatles. Otis Redding hizo una versión de, no me acuerdo si era de Day Tripper, me parece. Sí, Day Tripper. De Day Tripper. Y también, en ese estudio, quisieron, ahora en realidad fue tirado abajo en los 80 y volvieron a construirlo para hacer el museo. Pero ahí quisieron grabar los Beatles. Lo quisieron hacer después de Robert Soul, cuando iban a visitar Memphis, pero después por una cuestión de que la gente se había enterado que iba a hacer un lío, Brian Epstein le dijo, no, mejor no lo hagan, porque ellos querían grabar con Steve Cropper, que era el guitarrista de Booker T and the M.G., los que hacen la canción Green Onions. Es muy famosa esa. ¿Y el otro lugar? Sí, ahí le cuento. Y Steve Cropper finalmente grabó en el disco de Lennon en el 75 Rock and Roll. Y el otro lugar es Sun Records. Ahí en Sun Records es donde nació todo. Claro. Yo estuve parado en la misma X donde se paró Elvis para cantar... Doctor Ray Mama. Doctor Ray Mama. Donde se paró Johnny Cash para cantar Falls on Prison Blues. Esas cosas, bueno, nacieron ahí. Uno no puede creer que haya sido en lugares tan pequeños. Lo mismo que en Detroit, cuando estuve en Detroit, en Motown Records. Estudios pequeños, que son casitas, y que sin embargo, hicieron que la música se difundiera por todo el mundo y que chicos como los Beatles encontraran el camino a través de esa misma música. Moreira, ¿usted dejó acá una canción para que el pedido, para despedirlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para que entre todo lo que tenemos programado, que ya levantamos la mitad? No me diga, bueno, porque... No es culpa suya, ¿eh? No es culpa suya. Lo que pasa es que Damato y Guilleta hablan mucho. Sí, sigue hablando y vamos a seguir levantando, sigue. Pata ancha. Bueno, para cerrar, como todos los caminos conducen a los Beatles, me imagino ese estudio Sun con un Elvis que grababa por primera vez para un disco profesional, porque antes había grabado My Happiness para su mamá, en ese mismo lugar, grabando That's All Ray Mama. Muchos años después, en el 2001, se hizo un documental que se llamó Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records, el legado de Sun Records. En ese documental, diferentes artistas versionan a los genios de Sun Records, a ese cuarteto millonario, entre otros, el cuarteto del millón de dólares, que eran Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y, por supuesto, Johnny Cash. Uno de los que versionan es Paul McCartney, que no lo hace con cualquier musiquito, lo hace con Scotty Moore y DJ Fontana, que eran los músicos originales de Elvis Presley. La hace completa. Y la canción. Y la canción que hace Paul McCartney es nada más y nada menos que la primera canción que grabó Elvis, y que fue un relativo éxito que lo llevó a ser lo que después fue. Así que vamos a escucharlo. Sí, por supuesto que sí, pero siempre recordando a aquellos que recién encienden la radio, que usted no está acá a la vuelta, o tomándose en Rivadavia y Esconín un busquisito. ¿Está en dónde? En Memphis, Tennessee. ¿Qué hora es en Memphis esa hora? Dos horas menos, dos horas menos, más temprano, 23.30. 23.30. Acá era 1.30. Mire usted qué casualidad. Así es. Así que le parece que cerremos esta columna como todas las semanas, salvo la semana pasada, y veremos la semana que viene si los moteles estos de mala muerte nos permiten la comunicación. Póngase la pila. No tengo la culpa. Presente el tema Moreira nomás. Vamos a escuchar, porque todos los caminos conducen a los Beatles, el origen de todo, con Paul McCartney en 2001 junto a Scottie Moore y DJ Fontana, haciendo el éxito de Elvis, That's All Right, Mama. Lo quiero. ¡Suscríbete al canal! Well, that's all right, Mama, that's all right, you, that's all right, Mama, any way you do. Well, that's all right, that's all right, that's all right, no, Mama, any way you do. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal